Uno de los eventos más grosos de los que participaron fue un torneo de Rosario. Les mostramos imágenes, revivimos el encuentro. Lo más importante que tuvimos ahora fue una competencia nacional en el Club New Soul Bowl de Rosario, donde viajé con 53 competidores. Dentro de esa camada de 53 competidores, viajaron nuestros tres representantes que se están entrenando intensamente para intervenir en la Copa de Taekwondo ITF que se va a llevar a cabo entre el 2 y el 4 de agosto en Londres, Inglaterra. Pero qué buena noticia. Sí, y los tres son del Club de Regatas Corrientes. Los tres van a ir representando a nuestra asociación, a nuestra provincia, a nuestro país y al Club de Regatas Corrientes. Rosario ya es un testeo ya de lo que va perfilando Corrientes, lo que va haciendo Argentina. Bueno, los tres vienen manteniendo una muy buena performance a nivel nacional. En Rosario, Laura Peracelli, que es la instructora del Club de Regatas, salió primero en lucha y primero en forma en su categoría. Leonardo Cerullo salió primero en lucha en su categoría y segundo en tul. Y Marco Luján salió primero en tul en su categoría y tercero en lucha. Así que los tres clasificaron muy bien y eso le da mayor puntaje para estar en la Copa del Mundo en agosto. El último fin de semana estuvo en Esquina. Dicté un curso, viajé con Laura, con Marco y otro instructor justamente, dicté un curso de capacitación técnica y tomé examen. Y por supuesto que el tercer tiempo lo hicimos con un buen asado con la filial de Esquina, festejando el Día del Padre. Gracias como siempre. A ustedes muy amables.